de la negociación. De eso vamos a hablar con el profe de Pablo en un ratito. Empezó, Pablo, esta semana la dolarización, te diría oficialmente, ¿no?, de carteras. Claro, está todo el mundo buscando el dólar. Algunos en el mercado lo atribuyen. Primero, al tema del aguinaldo, los trabajadores cobraron y van a comprar dólares. Y también a la falta de acuerdo con el FMI. El dólar, ¿qué pasó? Cerró en 522 pesos, son 10 pesos más que en el día de ayer, y 30 pesos de suba solamente en esta semana, Pablo. Está el querido amigo. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy, pero muy buenas tardes. Estoy con un plan muy concreto. A las 7 juega a Bélez Arte y 9 en los cuartos, en función del pase que acabas de hacer con el programa anterior, me suicido. Para poder agregar algo en latín, déjense, joder. Ustedes dos se dejan llevar por el entusiasmo. El entusiasmo de la victoria de River segura mañana, decís vos. Se dejan llevar por el entusiasmo, en el plano político, económico, y no sé cuántas cosas. En ningún lugar del mundo los políticos son ángeles, en ningún lugar del mundo, con apetido, sacá un poquito el pila acelerador. Es simplemente el consejo de amigos que usted doy. Bueno, Juan Carlos, ¿a qué está jugando masa en este momento, digo, en el plano de la negociación política con el fondo? El fondo, la negociación con el fondo es irrelevante desde el punto de vista de la política económica. Lo expliqué mil veces, lo vuelvo a reiterar. El acuerdo de 2022 está basado en que ya nos dieron la guita y saben que nunca lo vamos a pagar. Estamos más cerca de la diplomacia, la contabilidad creativa y cosas por el estilo. Cada vez que yo escucho que el fondo no se exige, que no nos exige, digo, están muy mal informados. Solo les sirve para que un tipo corte la 9 de julio en el nombre del fondo monetario, etc. El punto de vista práctico no tiene ninguna importancia. Ahora, ahora, desde el punto de vista del show, claro, no te lo hago fácil, vamos, venimos. ¿Qué pasa si no nos mandan la plata? No le pagamos. Y el problema lo tiene el fondo monetario, es un bochono desde el punto de vista de lo que es tu balance. Porque este es el resultado del acuerdo de 2018. Fue un acuerdo totalmente político, todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo sabe. Moraleja, sacá el fondo, digamos, de las discusiones. Ahora, Maza, está haciendo lo que puede. ¿Qué es lo que puede? ¿Por qué? Vos tenés un presidente que no existe, una vicepresidenta que no existe. Los únicos que siguen con atención, ¿qué dice el presidente y la vicepresidenta? Son los periodistas. Yo no conozco ninguna persona que tome decisiones en base a lo que acaba de decir el presidente de la Nación o la vicepresidenta. Punto. ¿Vos creés que el problema de la Argentina somos los periodistas? No, yo lo que estoy diciendo es lo siguiente. No, no, no. ¿Sabés por qué te lo pregunto? ¿No sabés por qué te lo pregunto? ¿Por qué? Porque yo entiendo que somos los mensajeros de las malas noticias. Ahora, vos conocés mucho más que yo, por tus años, cómo la política corroe la discusión pública. Los que manejan e imponen estas agendas tontas, estas agendas fatuas, estas agendas estúpidas, son los políticos, no somos los periodistas. Los periodistas tal vez tengamos una coparticipación, pero la gente está planteando, Juan Carlos, que quiere ir a votar poco y nada, no le interesa cambiar. Vos me dirás, pasa en todo el mundo. Sí, pero acá pasa, con un 40% de pobreza, como dice tu colega Broda, Miguel Ángel Broda, 70, 80 años de decadencia, de depresión cada vez más. No, no estamos inventándolo nosotros ese panorama, mi querido amigo. Mi querido amigo, no estoy diciendo que lo estás inventando, lo que estoy diciendo es cómo lo estás pintando. Cuando alguien dice que la economía está parada, la economía no está parada. No, yo no he dicho que esté parada. Pará, pará, cálmate. Hace tres meses, no personalicemos esto, hace tres meses, vos escuchabas, estamos al borde del aire, se venía el salto de evaluatorio y la bomba de las leyes. Y yo digo, ¿me puede decir qué pasó? Esto no es hablar maravilla. Estoy diciendo, considerando las circunstancias políticas dramáticas, Massa y Rubi están haciendo lo que pueden, no le pidamos cosas diferentes. Pero entonces, ¿qué deberíamos hacer con Massa y Rubi? Cristina, vayan chicos, les agradecemos este trabajo patriótico que están haciendo por hacerse cargo de este balurdo. Yo entiendo... Vos como periodista, vos como periodista tenés que preguntar. Entonces acá hay una doble dimensión, porque Massa tiene una doble dimensión. El Massa candidato está en el plano político, sujeto a todas las reglas de la decisión política. Miente. El Massa ministro tiene que ser objeto de un análisis profesional. Ese análisis profesional no puede ignorar en un país como Argentina la debilidad política que tenés. Es Alfonsino 87-89. Está muy bien. La Kunza, etcétera, etcétera. Esto es lo que estoy diciendo. Sí, está muy bien. Pero el Massa ministro con el Massa candidato, porque el doble rol lo decide jugar él y lo decide el oficialismo, el gobierno que gobierna, miente, por ejemplo. Dice que el Fondo Monetario le dijo que había que cortar los fondos para el gasoducto. Miente abiertamente. ¿Y qué tenemos que decirle? Qué bien que miente. Miente porque está en un polvorín. No, perdón. No que tenés que decirle qué bien que miente. Tenés que entender que está en campaña de la misma manera que todos los dirigentes políticos en campaña macanean. Pero es la lógica de la política. Yo no los critico. No los califico. La lógica de la campaña es así. Pero escúchame. ¿Vos viste los spots publicitarios? Sí. Son una pérdida de tiempo fenomenal. Totalmente. Si no la legislación, pues no tenés más remedio que interrumpir un brillante programa como el tuyo, va a decir, atención, ahora vamos a... ¡Bum, bum, bum! Exacto. Nadie dice nada. ¿Vos viste la de tipo absolutamente desconocido? X presidente, Y vicepresidente. ¿Y esto quiénes son? ¿De dónde salieron? No es un tema de legado de legislación. Tenés un candidato... Tenés un candidato... Tenés una idea para en función de eso decir el voto. Tenés un candidato de la izquierda que dice, yo bajo la inflación congelando los precios por un año. Tomá vos. Pero te digo, perdóname, insisto. Vos podés hablar y discutir la temática cada uno. Lo que digo es, hay una lógica política que tiene que ver con flashes, no hay idea, no hay... Y en el 13 de octubre de agosto vamos a ir a votar. ¿Cuántos viemos? No lo sabemos, más o menos, cosa por el estilo. Y esto se va encauzando. Ahora dejame decirte lo siguiente. El rock tipo uno, rock tipo dos, que siempre me gusta decir esto. Acá el programa político se está encolumnando. El próximo presidente, él es junto por el cambio, él o ella. Milen tiene pocas chances de ser presidente. Entre los dos se van a sentar. Los planetas están encolumnando. Entonces, mi visión de la Argentina no es una tragedia. Ahora, no le voy a pedir más... Esto es Argentina. Voy a ver cuál es el próximo presidente, lo voy a plantear, cuántos votos tiene, quién es el ministro de Economía, etcétera, etcétera. Y vamos a ver, y vamos a ver. En 2015, cuando el mercado descontó que se acababa, entre comillas, el kirchnerismo y llegaba Macri, pum, para arriba. La perspectiva con Macri y cambiemos era maravillosa, porque se venía verdaderamente la reestructuración, pum, 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 pasaron los cuatro años de Macri. No solamente retomamos la inflación pasada de la peor manera, no solamente el endeudamiento con el fondo. Digamos, yo estoy leyendo, lo que está planteando vos lo leía, algo parecido con Jorge Asís, que decía que un importante miembro del Círculo Rojo le decía, si las puntas del balotage son masa y la reta, esto cambia en tres días o en tres meses. El establishment está diciendo, gane masa, gane la reta, gane Bullrich, la Argentina va por un camino racional. Yo puedo decir... Yo no sé quién es ese, pará, yo no sé quién es ese establecio, lo que digo es lo siguiente, ya que hablamos de las PASO 2015, hablamos de las PASO 2019, vos te acordás, los encuestadores daban a las PASO empates, y en las PASO Macri pierde por 17 puntos porcentuales, al otro día tuve el dólar bajando las acciones, bajando los títulos, yo vi un programa de televisión, colega tuyo, y como economista digo, las decisiones se toman para adelante, moraleja, y en hoy, comprobo dólares, bajó ese, dice, el próximo gobierno es peor que este, y no se equivocó, fenómeno. Si se ocurre en las PASO de este año lo que te acabo de decir, ¿por qué vas a esperar una tormenta al otro día de las PASO? No se entiende, de repente no vas a tener un júbilo y una venta de dólares, no, ni una cosa, digamos, ni la otra, pero digo, yo veo que la gente está tomando, las empresas, está tomando lo que viene mejor que esto, por ejemplo, el riesgo país, el riesgo país estaba a 2.600, ahora está a 2.100, alguien está comprando bonos, ¿qué sabe? Probablemente no sabe nada, pero dice, una fichita, ¿por qué no? Y de repente, sí, un milagro, pero se empieza a encarrilar. Yo creo que es así como hay que tomar decisiones. No, está muy bien, vos sabés que te respeto enormemente, fundamentalmente por la mirada de tu experiencia. Una de tus frases de cabecera es, no se puede hacer política económica sin confianza, ¿verdad? ¿Dónde ves la confianza? Guillermo dice, una misma medida de política económica genera resultados para un lado y para el otro, dependiendo si te creen o no te creen. Si el lunes que viene a la mañana, Nació Pelle, saca el cepo, no decimos confianza, le vendemos los dólares, decimos, está en pedo, vamos a comprar los últimos 4 dólares que tiene. Evidentemente. Vos estás escuchando las propuestas económicas, o en todo caso, el ensayo de debate económico que hay, porque no hay un debate económico, porque nadie revela qué va a hacer, como bien decís vos, los candidatos a presidente hablando sobre lo que van a hacer con el cepo el día 11 de diciembre, es inútil, lo tienen que discutir los economistas. Esto es lo que decís vos. Ahora, ¿qué digo? ¿Qué digo? Pará. Los conozco porque son colegas, ¿eh? Sí. Melconián, Tetá, Lutó, Laspina, Lacunza, lo que vos quieras. Sí. Tienen experiencia, tienen la cabeza armadita en términos de eso, están trabajando como tiene que trabajar un potencial ministro de Economía. De ahí a las circunstancias que van a recibir en noviembre de este año, ¿cuánto va a ser la tasa de inflación de 2020 años? ¿4% o 40%, qué sé yo? Nadie se. Imaginad que la política económica no puede ser la misma dependiendo de eso. Entonces, lo que digo es, esos muchachos están trabajando, a mí no me corren con la fundación de la fundación, no, 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 pará, hablemos de cosas concretas. Es decir, política económica es una especialidad dentro, digamos así, de Economía. Y yo digo que los veo y con algunos escucho, etcétera, etcétera, y están trabajando sabiendo que el desafío que van a tener el próximo gobierno va a ser una cosa fenomenal. Y la otra cosa que te digo es lo siguiente, junto por el cambio lo necesita a todos, a todos. Esto es decir, Melconián sí, Laspina no, al revés, no, a todos. Bueno, ahí está. Vos me decís, los necesitan a todos. Vos estás viendo la interna de Junto por el Cambio, lo que es. Massa, que dice, voy a poner más kirchnerista que nunca. Todo el mundo sabe que Massa no va a llevar el país a Venezuela. Estamos viviendo de supuestos. ¿Por qué crees que se están tomando decisiones racionales, en base a que lo que viene va a ser mejor? ¿Dónde está la racionalidad en pensar que lo que viene va a ser mejor? ¿En qué me puedo basar? ¿Cómo le decís? Bueno, te digo, primera cosa muy intuitiva. Hay que hacer mucho mérito para que el próximo gobierno sea peor que él. En eso te concedo. En eso te lo concedo. Pero Pablo, no es poco lo que acabo de decir. No es poco el cambio. Ahora dice, usted me garantiza. ¿Qué es si garantiza? Esto es argentina, pibe. Ahora, ¿cómo tomás decisiones? Vos tomás decisiones y me vas a decir, lo probable. Lo más probable es que el próximo gobierno sea mejor que este. Ahora, ¿qué va a ser? Pero ni ellos lo saben. Por eso yo no pierdo tiempo en eso. Que la campaña electoral, que los debates, que las pelotas. No, 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 no. Sí agarrar y decir, yo quiero que el próximo presidente sea una persona normal. ¿Sabés qué quiere decir normal? Que estoy hablando y me dice, en Buenos Aires sí, es el atardecer. A ver, si tiene razón. No un tipo que me dice, es de noche. Y le digo, no, flaco, mirá, es de día. No, no sabés mirar. No se puede seguir hablando. No se puede seguir hablando, ¿entendés? Vos seguís dando. Cuando vos evaluás un presidente, vos no lo evaluás por muchas cosas. Macri fracasó en materia económica. Entonces, ¡pah! No, ¿pah qué? Con ese criterio, Alfonsín, es mucho peor que Macri. Y sin embargo, le reconoce toda una serie de cosas. ¿Qué le reconoce a Macri? ¿Qué le reconoce a Macri? Evidentemente, un tipo normal. Un tipo que se conectó bien, digamos así, con el mundo. Cuando Macri va a Francia, almuerza al señor Macron. Y está la casualidad que es el presidente de Francia. La conexión personal, Macri y Trump explican el acuerdo con el Fondo Monetario de 2018. Que no aumentó la deuda, cambió acreedores. Hay que decirle a los K, déjense de joder, che, con esto. Cambiamos de acreedor. En base a una pulsada que salió, digamos así, como salió. Entonces, vos tenés que evaluar la totalidad de un presidente. Y te digo más, algunos de los candidatos a presidentes son economistas de progresión. ¿No es cierto? Milley, Rodríguez Larreta, Espeta. Patricia Burles, no. Yo creo que para la pobre Patricia, cuando tiene que ir a un programa de televisión, agarra a un ayudante y dice, guioname, porque me van a preguntar por el CEPO, la verdurista y no sé cuántas cosas más. Y vos tendrías que decirle, perdón, Patricia, usted va a ser presidenta, usted va a tener un ministro, dejemos la técnica por otro lado. A ver, y le hacés preguntas presidenciales, no de técnica por otro lado. Por ejemplo, cómo va a poder torcerle el brazo a la corporación sindical de este país, ¿no? Para hacer una reforma laboral, ¿no? Sindical, empresaria, regional, y no sé cuántas cosas más, porque tenemos corporaciones, digamos así, partidas para el techo. ¿Entendés? Te voy a hacer una... Sí, me encantó esto, me encantó. Porque no hay nada mejor que un Juan Carlos de Pablo Caliente. Bueno. Auténtico. Escuchame, Juan Carlos, vos seguís siendo profe, ¿no?, de la universidad. Efectivamente, todavía no me echaron. Fue profe de mi hija Lucía. Qué terror que le tenía. Los jóvenes, yo sé que hablás de economía. Ahora, ¿qué percibís? En las universidades argentinas, ¿estamos educando jóvenes para la diáspora o para que se queden? Vos educás, vos educás. El derecho es un resultado. Ciertamente, que hoy, más que hace 20 años, la gente suspilla, vos tenés que educar, Pablo. Yo no puedo decir, voy a educar mal, le voy a decir que la curva de demanda tiene pendiente positiva, cuando tiene pendiente negativa, porque así no puede ir al extranjero. No. No. Punto a lo cual, debo decirte lo siguiente. Hoy no hace, mirá, en 1966, recién casado, meto en un avión para ir a Harvard. Mi suegro, inmigrante italiano, nos despidió en Ezeiza, como diciendo, a estos dos no los veo más, porque llegan a Estados Unidos, se deslumbra, y a los dos años estábamos de vuelta. En aquel momento, la decisión de emigrar era una decisión de por vida. Hoy, vos le decís a tu hija, ¿qué le decís? Espera, vamos, nada más, dale, no más, van a ser experiencias, van, vienen, etcétera, etcétera. De modo que yo lo vería como parte, digamos así, de un proceso que va a generar experiencias, etcétera, etcétera, y si Dios quiere, esta Argentina, de los próximos años, empieza a ser un poquito más atractiva, alguna va a volver, físicamente o a través de trabajos virtuales. Vos viste que en este momento, cuando estás trabajando con una persona, no sabés dónde está. Y las relaciones laborales, vos me decías lo de los líderes sindicales, las relaciones laborales han cambiado a raíz del trabajo y la pandemia, que es de una manera fenomenal, y uno dice, hay que reescribir los convenios de una manera, pero también muy significativa. Profe, gran viernes para vos, te mando un abrazo, que gane Vélez. Ah, bueno, chao querido, hasta un buen momento. Chao, el profe Juan Carlos de Pablo con nosotros. Lindo, interesante. Sí, muy buena charla. Estamos, estamos, ahí, viste, yo no porque lo conozco tanto, lo admiro.